... Una muy buena conversación que tuve con el presidente Donald Trump. Ya habíamos tenido una interacción con el vicepresidente, con parte del equipo ejecutivo, con los senadores, con todos los... Me acuerdo, como lo hemos tenido también, por ejemplo, con Mauricio Macri, con Sebastián Piñera... Con Bolsonaro, ¿verdad? ...nuestro presidente. Y lo importante es el pleno respaldo y reconocimiento a nuestra gestión. Entonces, esto es un importado para nuestra... No solamente nuestra gestión, sino la coalición internacional que está respaldando este proceso en Venezuela de manera soberana. Nosotros hemos llevado este procedimiento o este momento de Venezuela de manera autónoma, de manera muy clara hacia el mundo y los resultados se ven. El respaldo de la ciudadanía, más de 5.000 puntos el día de hoy en la protesta y preparándonos para el Sábado una gran movilización. ¿Qué sigue? Es la gran pregunta. Lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y la elección.